Pero hermano, ¿qué ejemplo le estamos diciendo a nuestro joven? ¿Tú sabes cuál es el ejemplo? No te roba un pollo, no te roba un salami, un racismo de plato que te metes 10 años, róbate 10 mil millones y si te agarran, lo peor que te va a pasar es arresto domiciliario. Pero oye, ¿cómo el arresto domiciliario? En una villa, en casa de campo, con un yate ahí, un personal trainer, un masajista y un chef personal. Coño, con los cuartos robados a este país. Enséñame un poderoso preso. Aquí hay 25 mil 600 presos, donde el 80% no tiene sentencia definitiva pudriéndose en la cárcel. Ahora, enséñame un poderoso que te preso. Enséñame un senador preso, un ministro preso. En este gobierno se han desatado 40 casos de corrupción y dime uno que hayan llevado a la justicia. Ese Ministerio Público Independiente es una falsedad total. O la corrupción comenzó aquí en el 2012, fue. Del 2012 para atrás no hubo corrupción. Dime un expediente a un funcionario de Leonel que yo citara, que ni siquiera interrogaran. Dime uno de este gobierno corrupto que ese Ministerio Público haya llevado al banquillo a la acusación. Enséñame uno, uno que me enseñe. Entonces, ¿qué justicia me están hablando?